Hola, muy buenas tardes. Espero que estén todos bien. Mirá, estoy acá con mi hijo. Estoy con mi hijo Maxi. Y vos sabés que estamos caminando por acá. Estamos en moto. Mirá la cantidad de gente. Por Figueroa, Alcorta y Tagle, más o menos. Y dijimos, hay un montón de gente. Y bueno, paramos acá. Vamos a preguntar qué es todo esto. Bueno, un saludo a YouTube y a todo el mundo. Vení, a ver, vamos a preguntar a esta gente. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Esto es para mi canal de YouTube, el Marce Show. ¿Qué es todo esto? Yo veo gente que está, no sé. Contame un poquito. ¿Quiénes son? Mi nombre es Marcelo. Mi nombre es Javier. Estoy con mi hijo Maxi. Yo soy Marcelo. ¿Tu nombre? Javier. Javier, Laura. ¿Qué es esto? Un hinchado de fútbol, no sé qué. ¿Dónde estamos, YouTube? No, nos hemos congregado entre los testigos de Jehová de acá, del país. Ah, esto es la religión testigo de Jehová. Mirá qué interesante. Te escucho. Que se congregaron acá. ¿Por qué? ¿Para qué? Para hacer una despedida a unos delegados que han venido de otros países. Para justamente, ellos, bueno, vuelven a su país y los queremos despedir. ¿De qué países vinieron? Gente, ¿de qué países acá? Y hay de Italia, de Francia, de Alemania, de Estados Unidos. Creo que son 54 países que vinieron, 6.000 delegados. Mirá. Y estuvimos en una asamblea el domingo pasado, viernes, sábado y domingo, en la cual, bueno, ahí se dan todos temas espirituales, basado totalmente en la Biblia. Y, bueno, hoy estamos haciendo la despedida final a estos restos de hermanos que quedaron, que se vuelven. Bueno, yo soy católico, como mi familia, ¿no? Somos católicos. Pero Dios es todopoderoso, aunque no voy a la iglesia. Voy muy poco a la del Salvador, que está encallado y Tucumán. Pero las cosas de Dios son buenas. Son importantes. Son importantes y son un... Es el todopoderoso. Entonces, che, qué lindo. Veo mucha juventud, ¿no? Sí. Qué experiencia tenés. ¿Cuántos años están estos testigos de Jehová? Bueno, en mi caso personal tengo más de 30 años que estoy bautizado como testigo. Qué lindo. Te sentís bien. Sí, sí. Y ya hemos participado, en mi caso, con esta, la segunda asamblea internacional. Sí. La fue en el 90 y, bueno, ahora esta del 2019. Y la verdad que... Estás contento. Y te van bien las cosas, estando cerca de Dios. Sí, sí. A nivel espiritual uno se siente... ¿Qué diferencia estar con Dios y no creer en Dios? No creer en Dios, no tener ninguna expectativa ni para el futuro, ni ninguna esperanza de nada. Nosotros creemos en Él y sabemos que tenemos un futuro excelente que nos promete la Biblia. Mirá vos qué lindo. Como el vivir para siempre acá en la tierra. ¿Y vos? ¿Tu opinión de tu religión, testigo de Jehová? ¿Cómo te sentís? Contame. Ah, me siento orgullosa y emocionada de ver tantos hermanos y con... de diferentes razas, culturas, porque vienen hermanos de Europa, de Estados Unidos, Sudamérica... Y ahora se van en un rato. En un rato, o a la noche viajan, así que ya nos despedimos. Sí, mirá qué lindo. Bueno, vamos a preguntar acá a la juventud. Vení, estoy con mi hijo. A ver, a ver, ¿cómo están? Mi nombre es Marcelo. Yo venía con mi hijo Maxi, con la moto, vi tanta gente y digo, ¿qué pasó? Es el partido Boca-River. Y las cosas de Dios son más que lindas, ¿no? Yo soy católico, de veces cuando voy a la iglesia, bueno, no esperaba hacer una nota así. Es para YouTube, para el Marcel Show. Bueno, cuéntenme un poco, esta chica, ¿cómo te llamás? ¿Qué hacen? ¿Cuánto hacen que están en esta religión, testigo de Jehová? Ellos nos van a contar. Sí, bueno, yo soy Constanza y, bueno, hace poco me bauticé en Asamblea Internacional y, bueno, estamos acá despidiendo a los delegados que faltan. Ah, me contaban que vinieron de Europa, de varios países. Mirá que, ¿y te sentís bien? Sí, muy bien. ¿Qué edad tenés? 14. ¿Vos? ¿Qué edad tenés? Contame tu experiencia. Yo me soy, me bauticé hace un año, tengo 13 años y, bueno, es lindo conocer a delegados que son de otros países y no los conocés y, bueno, sentís ese amor tan sincero. Bueno, pero esto es lindo, obviamente, para hablar porque están libres, yo soy muy claro al hablar, no hay drogas, que es una basura la droga, alcoholismo, cigarrillo, evitar, nadie fuma, ¿no? Ah, nadie toma, ¿no? Nadie se droga, bien, me gusta. Bueno, tu opinión, dale, ¿cuánto hace que estás todo? Contame. Soy Cristina, bueno, tengo 26 años y me bautizaste 8 años. Mirá que lindo, ah, te bautizaste en esta religión. Sí. Qué lindo. Estoy, bueno, desde chiquita, desde bebé, así que ya... Ah, toda la vida testigo de que vas, mirá que interesante. Así que no sé qué más quiero saber todo. ¿Qué más? Quiero saber todo. Y vos, contá tu experiencia. Bueno, yo soy Brenda, tengo 18 y me bautizaste 4 años. ¿Y estás contenta? Muy feliz. ¿Estás feliz? Todo el mundo está feliz. Muy feliz. Ahora sigo grabando porque me da el sol en la cara. Sí, vení, vení, me voy a poner los anteojos. Hola. Vení, Maxi. Gracias, chicas. Esto es para YouTube, para mi programa. Yo paré, venía con mi hijo con la moto. Dijo, yo soy Marcelo. Marcelo, un ser humano. Pero tenés cara de conocido. Tenés cara de conocido. Algunos me conocen, otros no me conocen. Los que me conocen me quieren matar. No, mentira. Bueno, contanos qué estás haciendo acá. Porque para ahí ahora me contaron que hay una congregación muy linda. Pregunta, ¿para qué? Para el Marce Show de YouTube. El Marce Show. Ah, ok. Acá tenés más, mirá. Sí, el Marce Show. Después se ven. Ahora hablo con vos y con vos y con vos. Voy a hablar con todos. Esto no es joda. Bueno, contanos un poquito, dale. ¿Cómo es? Es muy lindo porque veo juventud, me gusta. Sí, hay muchos jóvenes. Gracias. Mirá qué lindo. Muchísimo. Qué lindo. ¿Y vos cuánto haces que estás en esto? Y yo quedé haciendo como 20 y pico de años, que me bauticé 10. 20 y pico de años. Mirá qué lindo. Y ella desde que nació ya sabía. ¿Qué es tu hija? Sí. No mentís, ¿no? No, no mentís. Ah, bueno. ¿Y vos tu experiencia? Sí, yo me bauticé hace 12 años. Ah, mirá. Hace 12 años que estás acá. 12 años que soy testigo de Jehová. Que sos testigo. Mirá vos. Bueno, yo tengo una tía que es testigo de Jehová. La chocha, la hermana de mi mamá. Mi mamá, bueno, en este momento, ¿viste? Esa cosa de la vida. Pero mi tía no sé que hace años que no la veo si es testigo. Así que tía, te mandamos un beso porque sos testigo de Jehová. Así que, bueno, vamos a hablar con los chicos. Un beso para la tía. Bueno, un beso para la tía Chocha. Vení, hijo. A ver acá. A ver acá, chicos. Vengan. Vení así te da el sol en la cara. Pónganse. No, pónganse acá. Acá. Así les da el sol y sale mejor el color. Contame tu experiencia. Mirá, mirá, una guitarrita. Contame cuánto se que estás. ¿Qué es todo esto? Si estás contento. Si estás feliz. Contame las cosas de Dios que son más que lindas. Dale. Sí, por supuesto. Esto es el fin de un par de días que fueron a una asamblea internacional en la cual vinieron hermanos de más de 20 países. Hermanos de más de 20 países para justamente compartir timbre, amor. Que justamente es lo que se enfatiza en la Biblia, ¿no? Esto de compartir. ¿Y qué hace la juventud? Porque yo soy muy claro a la hora. Vos viste la droga que hay ahora. Sí, sí, sí. O sea, la salida de los boliches, lamentable el alcohol y salen todos vomitados. Vos lo verán. Los domingos hoy a las 7 de la mañana. A mí me da pena. Justamente de eso nos protege Dios mediante la Biblia. Qué lindo, qué lindo. Tenemos un sitio de internet donde se da respuesta. Perdón, perdón. No te escuché. Que tenemos un sitio de internet donde se da respuesta a muchas de estas preguntas. ¿Tu nombre es? Saya. Saya. Ah, mirá, tenés que dar Saya. 20. ¿Y cuántas es que sos testigo de Jehová? Desde los 11. ¿Y estás feliz? Ay, re feliz. ¿Todo el mundo está feliz? Por supuesto. Obvio. Bien. Lejos de resolver. Vamos a cantar. Dale. Dale. Todo el mundo está feliz. Y no deja de bailar. Todo el mundo pide. Vienes aquí. Bueno, seguidme contando. Dale. Sí, los chicos se lo ven. Son todos testigos de Jehová. Y bueno, es gente potable. Me gusta porque yo soy muy claro. Están lejos de la droga. Se lo ve bien. Y eso es lindo. Los consejos de la Biblia, lejos de ser una camisa de fuerza, resulta en un cinturón de seguridad que nos protege de los problemas. ¿Qué es eso cinturón de seguridad? Exactamente. ¿El chaleco de fuerza? Repetí. Un chaleco de fuerza te aprisiona y no podés hacer nada. Sí. Pero en cambio... ¿Y qué querés decir con eso del chaleco de fuerza? Los consejos que da la Biblia, en vez de apretarnos y no poder hacer nosotros nada, resultan ser un cinturón de seguridad que nos protege de problemas que pudiéramos tener. Qué lindo, mirá vos. Ese es el punto. ¿Y estás contento? Sí, por supuesto. ¿Y tenés amigos tuyos que por ahí salís y se drogan y habrás visto? He visto, pero... ¿Y qué haces vos con la palabra de Dios? Que estás en esto, es muy feo. ¿Qué les decís? La idea es que más personas sepan. Nuestra congresa se nos va y tenemos que ir para allá porque los vamos a perder. No, no se va nada. No se va nada. Bueno, ¿qué les decís si ves un amigo que se droga? Ahí está. Un chico de 15, 20 años que se droga. Pueden encontrar información en jble. ¿Y qué opinión? ¿Una reflexión tuya o tuya? ¿Qué le decimos? ¿Una reflexión? La información es la que está en la página. La información es la que... ¡Lían la página! ¡Lían la página! ¿Y vos quién me firmás? Yo te firmo porque la verdad que parece muy interesante... Bueno, gracias. Que estés interesada en las cosas que estamos haciendo. Sí, me gustan las cosas. Yo soy católico como mi hijo, pero voy muy poco a la iglesia, pero Dios es todopoderoso. Exactamente. Dame tu opinión, dale que cierro la nota. Mi opinión. Hace 24 años que soy testigo de Jehová. ¡Qué lindo! ¿Estás feliz? Y estoy muy feliz. Si se volvería a nacer, volvería a ser testigo de Jehová. Pero tenés tus momentos... Seamos sinceros. A ver. No mientas, ¿eh? No. Tus momentos de bajones, de angustia, como todo el mundo. Somos seres humanos. La misma Biblia dice que el que esté de pie, cuídese de no caer. Pero el que está con Dios, todo se soluciona más rápido. Porque la Biblia te da guía, te da orientación. Y cuando uno se deja guiar por los principios, la vida es más linda. ¿Entendés? ¿Qué son los principios? Los principios son puestos por Jehová. Los consejos que la Biblia te da para que uno pueda vivir mejor. ¿Cómo vivir el diario? ¿Cómo vivir el diario? Vamos, hay que estar con Dios. Al mundo le falta amor. Exactamente. ¡Qué lindo! Y justamente el lema de la asamblea nuestra es el amor nunca falla. El amor nunca falla. No, es la fuerza más poderosa. Toda poderosa. Por eso vemos hermanos de diferentes países que han venido de muchos, de 12 países. Mirá qué interesante. Para poder juntarnos. Qué lindo. A ver, a ver la señora acá. Tu opinión, contanos algo cuánto hace que estás acá. Gracias a vos. Que estoy acá, ¿dónde? En la religión testigo de Jehová. Ah, más de 35 años. Ah, ya te conoces hasta el loro a vos. Supongo. Te portás bien, ¿no? Por supuesto. Ah, bueno. Y vos también. No hables ahora. No, el no. Bueno, las experiencias lindas tuviste acá. Es un modo, el ser testigo de Jehová. Un estilo de vida. No, es, nosotros tenemos, es un modo de vida. Mirá qué lindo. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos somos testigos de Jehová. Y tratamos todo el tiempo de hacer cosas que honren. Pero te sentís bien. Te veo muy bien. Feliz. Te agradezco. Ando siete meses con esto, pero sigo adelante. Pero se te ve entera y se te ve perfecta. Es que estamos felices, estamos llenos. Qué lindo. Estamos llenos y tenemos una esperanza maravillosa para el futuro. Mirá qué lindo. Estamos esperando que el reino de Dios que usted cree, porque dijo que era católico, que lo ora, ¿no es cierto? Sí. Usted ora al Padre Nuestro. Yo rezo al Padre Nuestro a veces y también le pido a Dios que me ayude. Sí, qué sé. ¿Qué pide usted en una parte? ¿Qué qué? No me está interrogando esta mujer. No, 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 no. A ver. Le estoy haciendo. Usted en el Padre Nuestro pide, venga a tu reino, hágase tu voluntad. ¿Tu voluntad en la tierra como en el cielo o en el cielo como en el cielo? Bueno, justamente ese reino que usted pide es un gobierno y es lo que estamos esperando para dentro de muy poco tiempo. Bueno, a ver, terminamos con el señor. A ver, usted, hable. Pero ponete así así y te da la luz. Porque el sol te da el sol. A ver, vos decí algo. Yo soy el compañero, esposa. Ah, esto es esposa. Es mi esposa. ¿Se porta bien? Muy bien. ¿Y vos cómo se porta? Está bien. Ah, bueno, bueno. Está bien. Es un ejemplo de mujer. Qué lindo. Llevo, tengo 70 años. No te creo, pero parece menos. Gracias, muy amable. En serio. Y no, ejemplo con los chicos, con mis hijos y la casa. Y me acompañan siempre. O sea. Y son una linda pareja, ¿eh? Gracias, gracias. Eso nada más. Y tenemos 44 años que estamos. Oh, si se deben con. Mirá cómo le haces así. O sea, eso quiere decir lavar los platos. Mirá, más o menos. Y él te hace así. Eso, cerrá la boca. Che, gracias. Si se lo vemos. Gracias. Gracias. Vení, vení que cerramos la nota. Vení, vení, vení. Vení que cerramos acá. Veré que cerramos. Cerramos. ¿Con quién cerramos? ¿Con quién cerramos? Vení, 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 vení. Vení, ¿con quién cerramos? Vení. Vení, hijo, vení. ¿Con quién cerramos? Cerramos la nota acá con... A ver. ¿Con quién cerramos? A ver, a ver, a ver, a ver. Acá, acá, acá. Acá con estos chicos. Hola, chicos. Esto es para YouTube, para mi canal, el Marce Show. Cierro la nota. Hablé con un montón, ¿eh? Cierro la nota con ustedes. Yo soy Marcelo, mi hijo Maxi. Y venía con la moto con mi hijo. Pare, digo, ¿qué es esto? Boca River, claro, no sé. Bueno, para cerrar, ¿qué es todo esto? Y ya cierro la nota con ustedes. O sea, ni nosotros. Porque los veo contentos, que es lindo, ¿no? Las cosas de Dios están más que lindas. Dios todopoderoso. Te escucho, quiero que hablen los cinco, los seis y cierro la nota. Bueno. Tu nombre, yo soy Marcelo. Marcelo. Bueno, nos juntamos todos los de la religión y... Tu edad y cuánto hace que estás en la religión. Tengo 13 y desde que nací. ¿Estás feliz? Sí. ¿Todo el mundo está feliz? Sí. Muy feliz. Sí, vos. Yo soy Sofía Irre, soy Guairre en Instagram. Tengo 18 años. Yo se pasa todo. Soy también testigo de que va desde que nací. No. Bueno, collate. Pero estás contento. Se te ve bien, se lo ve bien. Se ve excelente. Sí, ahora estamos despidiendo a los delegados que vinieron de un montón de países. 54 países, 6 mil delegados más o menos. Que le estamos volando a sus países y bueno, le aceptamos. Mirá qué lindo vos, vos, el señor acá. Ya dije todo. Ya dijo, no, pero que hable, tiene que hablar, está tomando mate este chico. ¿Cómo está? Mi nombre es Marcelo. Mirá, me invitó un mate. Mirá, dale. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamás? ¿Cuánto años no tenés? ¿Qué opinás? Yo hablaba por allá. La droga que hay a la salida del boliche. Ustedes lo ven. Yo soy muy abierto para hablar. La droga, todos drogados, borrachos, los pendejos. Que es una lástima, ¿no? Bueno, tu opinión en general. Dale, habla, habla, habla. No hay factura, nada. No, mentira. Dale, dale. Bueno, es un evento religioso. Que vienen varios de todos los representantes de muchos países. Son más de 100.500 personas que vinieron. Y, bueno, ahora ya está cerrando lo que es ese arreglo. Y estamos haciendo como una despedida a todos ellos. Se hace en diferentes países todos los años, gran parte. Y, bueno, la verdad que sí, toda la alegría y toda la emoción. Gracias. Y cerramos acá con el señor. Bueno, yo voy a diferir con todos ellos más que un evento religioso. Tu nombre, tu nombre. Jaciel. ¿Cómo? Jaciel Astrada. Jaciel Astrada. Cerramos con Jaciel Astrada. Yo soy Marcelo. Jaciel, tu reflexión. ¿Cuánto hace que estás? ¿Cómo te sentís? Si estás feliz. No me mientas. No, la verdad que sí. Estoy contento. Siento que es mi lugar. Qué lindo. Estoy con gente con la que quiero estar. Y, bueno, como voy a decir, en parte es religioso, pero en parte más es todo un ambiente social que tenemos nosotros. Es justamente cómo se nos educa, cómo se nos trata. Nada, la verdad que es increíble lo que se llama. Y que a tus padres de 20 años, de 15, ¿cómo cerramos el mensaje para los chicos que por ahí están perdidos, así decir, en la droga y en alcohol? Te escuchamos para cerrar. Y que, a ver, yo soy una persona muy abierta en ese aspecto. Pero, sinceramente, que la verdad que yo me siento contento. Muy contento. Pasé por varias etapas así. Y, no, la verdad que, como les digo, me siento muy contento con el ambiente que se está acá. Hay que estar con Dios Todopoderoso. Maestro, ¿tu nombre? Jassiel. Jassiel, ¿qué es el nombre? Chicos, gracias. Y Dios es Todopoderoso. Me despido. Chau. Nos vamos, nos vamos. Bueno, nos vamos, nos vamos. Ya está. Gracias. Nos vamos. Toda esta gente. Chau, chau, chau. Chau. Suerte. Ahí está. Saluda a todos. Ahí está. Nos vamos. Bueno, de acá me despido, chicos. Me despido y, bueno, hay que estar con Dios. Chau.